En la que fue la última reunión para el análisis de la nueva ley de pensiones, el secretario de Administración, Cristian Meiner Stovar, explicó en el Congreso del Estado los acuerdos del estudio para garantizar el pago con un esquema a más de 50 años. Dijo que no habrá borrón y cuenta nueva, los ayuntamientos y el Poder Ejecutivo deben cumplir la deuda ante la Dirección de Pensiones para dar paso al Instituto. Haciendo nada más un poquito de memoria, la ley actual establece que el trabajador debe de aportar el 5% de sueldo y sobresueldo y los municipios el 2.5%. Esas cantidades que son las que deben de ingresar a la Dirección de Pensiones son claramente insuficientes para poder afrontar sus egresos que están establecidos en la propia ley. Por eso es muy importante el estudio actuarial para que todo lo que les acabamos de platicar propuesto para las condiciones de jubilación que al final del día se establece como egresos y obligaciones que tendría el Instituto, pues sean sustentados con ingresos por parte de las aportaciones de los propios trabajadores y de las entidades que vayan a ser suficientes para afrontar esos egresos. En la reunión de los diputados de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, el dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado Martín Flores Castañeda y el dirigente de la Sección 39 del Center Hiberto Valladares Ochoa vieron las nuevas propuestas para la posible aprobación de la ley este jueves. Noticias 12.1 Sobeida Moreno.